bienvenidos a televisión hiperdimensional amigos otra vez estamos aquí le damos la más cordial bienvenida a gustavo nada a gustavo nava saludos hasta guadalajara gustavo bienvenido otra vez hola gerardo como estas saludos desde guadalajara a la hermosa ciudad de puebla constan por allá todo bien todo muy bien acuérdense que en este canal de contacto de televisión hiperdimensional tratamos los los temas que es para difundir el conocimiento del despertar cósmico de la humanidad el crecimiento espiritual el despertar de los estados de conciencia los temas son contacto extraterrestre ufología exopolítica medicina cuántica terapias holísticas antropología avistamientos de ovnis investigadores del fenómeno ovni obviamente fenómenos paranormales creación del superhombre no sí crística cambios dimensionales antropología terapias alternativas salud desarrollo humano medicina en medicinas ancestrales huicholes ayahuascas congresos de extranjera por con congresos de investigadores o de extraterrestres o del fenómeno ovni talleres de sanación cuántica documentales y contactados por extraterrestres biografía de investigadores y de contactados muy pronto vamos a empezar con la colaboración o con los documentales de contactados por decirlo así vamos a iniciar los trámites para hacer una especie como de miniserie o un documental pequeño de los contactados pues más emblemáticos de méxico por lo menos no este vamos a iniciar pero pues ya sabemos si estamos hablando de los tres o cuatro contactados más bien pues más relevantes o más representativos de méxico pues ustedes ya saben de quién es gustavo y que de una estudia del contacto extraterrestre que está pasando aquí en méxico mira bueno ahorita este está muy interesante la la situación cómo está el fenómeno ovni si estamos viendo que al norte de la república hay muchos avistamientos en la zona de de tijuana mexicali sí y también en la zona que ahora sé que donde estamos nosotros en guadalajara en jalisco el contacto ha subido si también en en puebla en méxico también se ha visto mayor mayor sobre todo reliquias que han encontrado parecidas como las de ojuelos jalisco allá en veracruz y este realmente ya este y han salido más temas más casos de este fenómeno extraterrestre aquí en la república mexicana y pues que llevan al despertar de la conciencia no lo que a mí me llama la la atención no sé cómo veas tu grado este yo creo que de un tiempo para acá de unos tres cuatro años y han salido más temas de estos 3-4 años y sobre todo en el último año hay mucho el momento muchísimo avistamiento e incluso tu cocto que crees que sean esos sonidos en el cielo que se dice mira muchos han dado su opinión yo también concuerdo con algunos contactados sobre todo con los que yo les he preguntado así de de primera mano y me dicen que éste a ellos no les han comentado nada de esos sonidos no muchos dicen que son los sonidos de la tierra algunos de las trompetas del apocalipsis algunos este tantos este de las ciudades intraterrenas entonces este como siempre en estos tipos de temas este cada quien tiene su versión no lo que yo sé lo que me han me han platicado que este pues no sé esos sonidos este al final no no nos quieren decir nada sino que algunos contactados han manejado que es como avisos de que ya esto ya vamos a trascender de que ya ya está aquí en este el salto cuántico y todo eso entonces este cada quien lo maneja a sus experiencias y lo que les han dicho no entonces este yo ahí es la información que yo tengo por los las personas que que platico en la información que a mí me han dado los contactados e investigadores que yo frecuento y hablando de lo mismo pero en otra cosa fíjate que tengo ahí en el norte de eeuu bueno arriba de california hasta hasta washington han habido hasta alaska han habido mucho arrebato mucha gente desaparecida tú crees que ya haya empezado el arrebato bueno este se había manejado desde los años 50 cuando lo de roswell pasó a otras situaciones este mucho aducción no entonces este yo creo que en algunas partes del mundo si se ha dado más pero yo creo que para esto son estos temas este y qué bueno que han salido muchos contactados que también nos han dicho como como hasta defendernos como hasta romper un contacto con índices con seres oscuros porque pues un ser de luz no te va no te va a lucir o no va a ser así como levantar a la población entonces este lo bueno que hay contactados que han manejado estos temas y nos han ayudado para para el despertar de la conciencia no no niego que existan claro que sí que existen estos tipos de como tú lo llamas arrebatos estas adopciones me imagino este si las hay ya ves que al norte de la república al sur y en varias partes ha habido lo de la cuestión de chupacabras entonces este pues es un manejo desde mi punto de vista oscuro entonces claro en una realidad con dualidad pues hay seres de luz y seres de oscuridad entonces de que hay hay pero no hay que mantener nuestra frecuencia en esa situación para que no esté no atraer estos seres oscuros es lo que yo te puedo comentar y tú qué opinas de este ser del chupacabra será un extraterrestre una transmutación un experimento humano cuál es tu conclusión ya después de 20 años que 20 30 años que está el chupacabras quienes mira para mí es este un experimento pero de razas oscuras sí porque pues se ha visto ya ves cómo trabaja este este ente que chupa la sangre no deja ningún rastro entonces muchos le llaman un distractor social no sobre todo cuando llega un periodo político electoral este pero la razón es que lleva como tú lo dijiste 30 años y muchas veces no ha sido un periodo para distraer la población pero claro como ya estamos con esa situación pensamos que todos son distractores la situación existe y hay que preguntarle a los campesinos a la gente que lo sufre y ellos te lo pueden referir totalmente si padecen este tipo de problema y desde mi punto de vista pues es este en un híbrido de las razas oscuras y pues para mí que se le salió de control este para mí sería esta situación y fíjate que no sólo está hecho para que la chupacabras que él esté hecho para cabras este solamente absorbe toda la sangre de los animales pero no sé si sepas que en algunas razas en el norte del país el contactado alex gonzález y anna luisa cis análisis así la profesora analiza siete saludos para ella cuando sacaron una investigación en donde se supone bueno se dice que los extraterrestres mutilan a los animales o sea hágase cuenta como que los traspasan como que les quitan trozos de carne y aparentemente sin nada o sea no dejan rastro igual tú que sabes qué opinas de esos de esas mutilaciones en el norte del país si ahora sí que lo que tú refieres y este de hecho hay un vídeo que me acuerdo que haberlo visto aquí en televisión interdimensional de mutilación de ganado no donde anna luisa le hace un cuestionamiento alejandro gonzález y es básicamente lo que le dice sí que son cortes perfectos este sí sí yo te digo como estos seres oscuros son muy mentales realmente para mí tienen mucha tecnología no pero bueno ellos están en el nivel en su camino en su conciencia y pues no son no hacen cosas tan tan bonitas tan positivas para los ojos de nosotros aunque nosotros albergamos también esa esa dualidad y creo que lo hacían principalmente los los grises porque ya estaba por desaparecer esa raza y están enfrentando con nuestros hermanos animales entonces es la que información que yo he visto ahí en tu en tu canal la entrevista que le hace analiza alejandro gonzález sí y fíjate que eso no es todo hay muchísimas cosas en otras partes del mundo hay abducciones de vacas hay un vídeo muy impresionante en youtube de unos compañeros en donde se ve que hay un ganado y se abduce la vaca entonces bueno el ganado pues tú qué opinas tú crees que ya el contacto extraterrestre masivo o el exo política en plenitud ya en los próximos años o tú qué opinas yo creo que mira siendo honestamente y sinceramente claro el tiempo para los hermanos mayores no existe no pero ahora sí que si lo queremos trasladar al tiempo humano yo digo que no sé 100 años todavía faltaría porque yo a veces veo en la calle de esta situación de tantos animalitos en la calle todavía esta situación de de que todavía veo esta desigualdad esta situación de que estamos todavía experimentando la dualidad y todavía hay situaciones que todavía nos cuesta y que hay que trabajar como como ser humano no entonces este yo creo que para mí desde mi punto de vista claro mi muy humilde opinión yo no manejo información y es ahora sí que una situación de cómo yo veo mi mi planeta mi país pues yo creo que no 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 va a ser inmediato que ahí la llevamos y pues así ha habido mucho vestamiento pero algo masivo no porque pues todavía mucha gente no no creen estos temas o sea mucha gente todavía este les platicas de estos temas les dices y te toman como como loco no aunque todavía han visto ven o sea tienen experiencias también ellos porque pues muchos son contactados pero de closet por así decirlo entonces no quieren platicarlo así en una cámara ante un canal de youtube ante un periodista les da pena y este yo creo que todavía va a tardar por el nivel de conciencia que todavía este nos cuesta trabajo y todavía desapegarnos de muchas de muchas cosas y tú qué opinas o qué les dices a esas personas que como se dice aquí en méxico es que están viendo y no ven están viendo el arrebato están habiendo las mutilaciones están viendo el chupacabra se están viendo las naves están viendo los extraterrestres y no quieren creer y están viendo los cambios que se les puede decir esa gente que está viendo y no ve y pues qué le podemos decir gerardo yo creo que todo lleva un proceso te digo porque yo yo incluso también hace algunos años este un amigo personal me platicaba igual de sus vivencias y pues yo no le creía no o sea yo digo que cada quien tenemos nuestro nuestro camino poco a poquito y algunos nos llega de una forma y a otros de otra no de por ejemplo yo te hablo mucho de la cuestión este de los animalitos de los árboles porque es así como llegó para mí la cuestión de la conciencia si o sea yo cuando estaba estudiando reiki sí y que una vez este todos oportunidades rescatar a un animalito de la calle y yo que digo que bueno al final ella me rescató a mí porque pues el nivel de amor que manejan ellos es grandísimo no entonces aunque no se comunica igual que yo verbalmente se comunica en un sentimiento de amor eso a mí me ha ayudado mucho a aperturarme en estos tipos de temas yo digo que cada quien tiene su camino no yo tengo incluso yo hace años me platicaba mi amigo de sus vivencias y yo pues yo decía bueno sí sí te creo pero te creo porque te conozco de 20 años pero si me lo platicara otra persona no no te lo creía no entonces yo creo que cada cada quien su tiempo sí y pero no podemos este hacernos ciegos antes de tanto avistamiento tantas vivencias tanto contactado que ha salido sí que te platica sus experiencias o sea no podemos este tapar el sol con un dedo hay muchas situaciones y que canales como televisión hiper dimensional que se hacen su labor de llevar este nivel de conciencia a la población entonces pues yo creo que poco a poquito sí y cada quien su tiempo muy bien gustavo fíjate que vamos a saludar a las personas que están en el chat a pablo a los a taylor juárez saludos vamos a hacer un programa diferente para seguir al siguiente punto pregunten sobre estos temas estamos hablando del contacto extraterrestre actual sin tanto sin tanto palabrería o sino conclusión los hechos lo que se ve y ustedes las personas que nos siguen tan amablemente ustedes yo creo que son un referente y a ver qué opinan no y gustavo siguiente al siguiente punto en claro precisamente supongo que ante estos hechos que están pasando a ti se te nace pues esa inquietud que fue inquietud necesidad porque haces el congreso seres de luz es una inquietud sí de que te digo que yo desde niño cuando estaba que yo veía programas que yo creo veía toda la población en esos tiempos de nino cañón caime maussan la investigación de ver las naves pues todos este nos llamaba la atención no entonces pasaron demasiados años demasiados años para que yo otra vez me llamaran la atención estos temas es una inquietud es de pensar a ver este así como veo mi sociedad como veo mi mi planeta pues veo que no que nos falta mucho por trabajar como seres humanos entonces yo empecé a ver vídeos de youtube tuve ese acercamiento con varios maestros varios contactados y por eso la es una inquietud y de gente que a lo mejor anda en la búsqueda de despertar de estos temas es llevar estos temas y yo hace ya va a ser un año el 15 de julio le organizamos una conferencia a daniel jarari acá en guadalajara y posteriormente ya analiza así claro ahora en ese inter bus que era además contactados pues no 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 se podía hacer este alguna conferencia y de una forma u otra pues con ellos se pudo trabajar donde por eso agradezco a ellos en su tiempo para para que se acercaran sobre todo con las personas pero todo con un servidor que era el que tenían la la inquietud de estos temas no de convocar a personas que a lo mejor yo también doy mis cursos de homeopatía de flores de bar y hacerle llegar a estos temas porque veo que es una inquietud pero la gente y nos cuesta nos cuesta trabajo acercarnos a estos tipos de temas porque piensas que te van a decir no sé loco o o o no que no se pueden comprobar no pero con la realidad instante yo ya hay muchos avistamientos y muchos investigadores muchos contactados investigadores de tantos años como y serios como ana luisa si entonces este ya no se puede ocultar amigo gerardo y fíjate que interesante que cartel la primera vez que 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 me lo comentaste pues la verdad me quedé impresionante que cartel a cuatro de ellos tengo el gusto de conocerlos a otros dos bueno ya conocía el profe daniel dominguez pero él y por cierto el viernes vamos a tener alejandra alejando no pierdan 99 y media de la mañana vamos a entrevistar alejandra muy interesante es historia y ya nos platicarán pero digo primero de entrada te lo dije la vez pasada felicidad por el cartel digo dicho con todo respeto para los compañeros pero el cartel el cartel que que juntaste es empezamos por no sé si de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás pero vamos a empezar así como este flyer ana luisa si ana luisa si es una de las piones no sé si sea de las pioneras mujeres investigadoras del fenómeno ovni colabora de history channel y qué pasa con ana luisa 7 que como la vez no yo la veo es que para mí una mujer muy trabajadora muy muy experimental en estos temas este checando un poco su biografía y todo nos tenemos que acordar como en el 98 este ya siempre se le ha facilitado ver las naves ver los ovnis si ya sea en se le conocía en aquellos años no sé si recordarás este gerardo como la la casa ovni no entonces este se le facilitaba mucho ver las naves ahí en la en la ciudad de méxico y con el tiempo este fue fue metiéndose y metiéndose y pues ahora es quien es no para mí una institución para las mujeres dentro de la ufología ella es para mí en la luz así este ha pasado por varios medios de comunicación y actualmente por este history history channel sí ah bueno estás creo que compartiendo la pantalla este sí perdón cuando fue la última vez que que hablaste con ana luisa que te dice cómo está está muy bien está haciendo también el proyecto ahorita de tamiana sí el proyecto de sanación con cuarzos pleyadianos y aparte lleva las investigaciones donde el estado de igual de tepoztlán este y los las investigaciones también creo que la otra vez estaba en la investigación de un vídeo de de perú y entonces ella sigue con su tema de investigación y también con la cuestión de también si ana luisa tenemos el honor que nos acompañe en este congreso de seres de seres de luz preguntan en el chat donde será el congreso es el guadalajara jalisco en el próximo mayo la otra vez alguien me decía en el facebook oye no es guadalajara es zapopan bueno somos partes de la misma zona metropolitana aquí en guadalajara es guadalajara zapopan con la que para que bueno es la misma mancha urbana no muchas veces hasta nos divide una calle pero bueno guadalajara es la ciudad en la capital de la ciudad más conocida es en zapopan pero muchas veces divide una calle es en el municipio de zapopan en la centro cultural se iba en la colonia este colinas de san javier en pablo neruda 39 80 los boletos pues ya están ya están a la venta con un servidor y también con lilial gutiérrez sí no sé si igual les puedo pasar él os voy a pasar el teléfono claro y si me lo permite su este comparar el tulay de cómo se llama de de tu facebook para las personas que se interesen y después caray llevas a lo que poco se tal vez el contactado más bueno todos son todos los contactados en serios pero un contactado vamos a dejarlo así que se maneja diferente como álex gonzález a propósito saludos y le doy las gracias públicamente analiza si la vamos a traer a televisión hiper dimensional que nos platique porque ella nos comparte algunas de algunos vídeos de su trabajo y de entrevistas y de colaboraciones de álex gonzález entonces álex gonzález posiblemente sea un contactado que se maneja diferente no y qué pasó es muy claro en su mensaje sí sí este alejandro explica de una forma muy particular este las cosas a mí sabes que lo que me me sorprende cuando he visto las conferencias o cuando he ido yo a las conferencias de alejandro gonzález la claridad con que te lo explica y para todas las preguntas que uno tiene la tiene respuesta alejandro gonzález entonces por su forma clara de ser sí pues eso ayuda mucho sobre todo en estas dudas que hay no de tanto tanto compañero tanto colega contactado de él que a lo mejor no sé cómo de repente de repente o ellos se hacen bolas o no tienen muy claro su contacto yo siento que alex lo tiene muy lo tiene muy claro y lo expresa muy bien es como la facultad que él tiene ese donde explicar muy bien las cosas sí entonces este pues no sé si el mejor o para mí es muy claro y en dar ese mensaje que es lo que yo creo que la la mayoría de la población este está buscando sus dudas y que iban a ser resueltas en el congreso de seres de luz también va a estar este victoria balón sí que ya tienes el gusto de conocerla este sanador escritora sí y también muchos años ella tiene un don muy bonito de sanar a las personas por medio de el perdón de la oración y también tiene sus experiencias este con naves y con seres intraterrenos victoria avalón es un referente aquí en guadalajara de la cuestión de la de la sanación si ella es una una compañera muy grata porque siempre está apoyando a comunidades que lo necesitan y ella este comparte mucho esta situación de en otras partes y no si no se puede trasladar ella ella te puede hasta ella recomienda a otros sanadores dentro de la misma república o en la ciudad para que también ellos este pueden atender a personas que a lo mejor están este de escasos recursos o que tienen esta situación para atrofiada de la salud no parece que estoy compartiendo mi página no me escuchabas hace un rato pero estaba tratando de leerlo se llama congreso seres de luz conferencias con el tema contacto extraterrestre el cual nos ayudará a comprender nuestro entorno y cómo abrir la conciencia anna luisa cid alejandro gonzález alejandra ribera daniel domínguez victoria avalón y secan 26 de mayo a las de iva avenida pablo en un pablo neruda número 3980 colinas de san javier zapopan jalisco huerta de recuperación 500 pesos informes al 33 113 06 77 y 33 31 17 26 40 500 pesos créanme que es un costo accesible así muy accesible para para la verdad para traer a estos ponentes tan interesantes y hablamos de la ley de anna luisa city de alejandro gonzález alejandra ribera otro también que se fue esa parte híjole que nos puedes decir de alejandra alejandra mira este ha sido una una porpresa conocerla en persona para ver su gran capacidad que tiene es una zona sanadora también es un es una viviente ya trabajó en un congreso el año pasado en los que organiza por ser la rueda si en uno que estuvo con susan power ella estuvo ahí y este ella es aquí de guadalajara jalisco este es una excelente persona sanadora si me gustaría que el viernes ella cuando la entrevistas este ahora sí que darle ese ese preámbulo para que las personas vean la entrevista del viernes y vean este todas las cualidades de alejandra si para mí ha sido una grata una grata sorpresa ver sus sus facultades y también la sencillez con lo que lo explica y creo que cuando una persona es sencilla es humilde pues más engrandece a la persona si entonces este me gustaría que el viernes en esta entrevista que le vas y vas a hacer este que para que nuestros amigos vean la entrevista del viernes y pues que yo lo que les comenté realmente es lo que yo lo que yo veo de mi paisana alejandra de ribera para mí un orgullo compartir este tiempo y este espacio con ella para nosotros es un honor recuerden día viernes 9 9 y media de la mañana por ahí vamos a estar con alejandra ribera después daniel domínguez él ya lo entrevistamos la semana pasada está aquí en televisión hiper dimensional ahorita les comparto su miniatura pero que nos puedes decir de daniel domínguez y luego presentamos cuando ya hablamos de vicky avalon y de la maestra y se can daniel domínguez este a mí me lo me lo presentó lilia gutiérrez la otra organizadora dani se dedica a dar este pláticas aquí en guadalajara de la conciencia conciencia cósmica si éste él también como ya lo has visto en tu canal y está la entrevista él es un investigador ahora sí que fíjate desde él a las personas que conoció no ya de más joven a pedro ferri santa cruz si ahora sí que los investigadores de la de la vieja guardia de la ufología no algunos los que iniciaron con esto porque él es originario de la ciudad de méxico ahorita vive aquí guadalajara entonces es un investigador de estos de los buenos del campo aparte de haber investigado este le llegaban esos temas a su asociación registrada aquí en guadalajara jadispo la única asociación este registrada con el tema extraterrestre este también pues vivió su contacto entonces este es investigador y también es contactado ahí le pasaron también temas de mecánica cuántica este seres pleyadianos y todo eso no lo comparte aquí guadalajara él este tiene mucho conocimiento el buen dani y te digo yo este tengo poquito de conocerlo pero ha sido también una grata una grata sorpresa yo digo qué padre encontrarme personas así tener la oportunidad de conocerlos que nos compartan su conocimiento y este y pues uno honrar a este conocimiento de invitarlos a este congreso donde van a conocer a daniel domínguez con 40 años de experiencia en esos temas no más poquito él es el buen el buen dani sí y la maestra x en can sí junto con este junto con todos en la en la conferencia si este también le viene a aportar el tema de la decodificación de los códigos mayas atlantes si ella tiene un libro se llama el código de un avatar que creo que ya este gerardo lo ha checado y este conocido este este libro también hay entrevistas aquí en este canal de de itsen can de la maestra itsen y ella habla de la cuestión de de los mayas sí y como los mayas parten de la atlántida así y bueno algunos también algunas otras civilizaciones como la egipcia sí de perú los copis todo ese nexo de los avatares realmente ya tiene mucha información también es investigadora y contactada también un un honor que ya esté con nosotros realmente se convocó a las personas así que manejan un mensaje claro y de luz y un mensaje bonito o sea que nos deja nos deja algo sí este y ella también es aquí de guadalajara muchos muchos de los que de los expositores son aquí de guadalajara y han estado a nivel nacional en otros en otros congresos entonces este pues no dejamos pasar esta oportunidad de que siente aquí de guadalajara de una forma u otra como rendir este homenaje de estas personas o la seguimos aquí y escuchamos sus enseñanzas de varios de ellos que viven aquí en en guadalajara como es que raro muy muy interesante y cómo consiguen los boletos ahora sí dame los pormenores sí bueno los los boletos este hay dos modalidades pues vamos a poner un punto de venta o este me llaman a mi celular a esos teléfonos que vienen en el player sí que no sé ahorita me permitas darlos otra vez paso un número de cuenta deposita y se los entregamos el día del congreso si vamos a llevar una relación y todo y se entreguen los boletos otra modalidad es este pasar a un punto de venta que vamos a dar a conocer este la otra semana para que pasen ahí por sus boletos si este lo ideal es que ahorita si tienen inquietud pues me pueden este marcar a mi teléfono y yo se los hago llegar si este realmente este no tenemos así como una empresa que está extendiendo los boletos sino que los vamos a poner así en un punto de venta y que pase queremos saludar a las personas y agradecerles de primera mano por la confianza de ir al congreso de seres de luz aquí en guadalajara la gente que es de que es foránea igual nos depositan y ese día les entregamos los boletos muy bien muy interesante la verdad te felicito juntar alex gonzález ana luisa cita alejandra ribera daniel domínguez vicky avalón y ixecan caray va a ser un congreso muy 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 interesante ojalá la gente que nos escuche y que pueda ir ojalá y vaya y van a tener alex gonzález exe canna vicky avalón ana luisa citosa alejandra y daniel pero son ajasos la verdad estoy muy a mí me dan ganas de ir y si las cosas coinciden no dudes que por allá te daré un abrazo personalmente claro que ahora tú qué opinas por ejemplo es en estos momentos por ejemplo que está yo pienso que es momento de pánico yo les invito a la gente que no sé que están en el chat que nos ayuden con sus comentarios con sus like y a compartir por favor gracias a todos quienes los hacen pero esta es la única forma de nosotros poder compartir este conocimiento no hagan preguntas porque a veces no estoy más en preguntas y luego son muchísimas las preguntas que quisieran ver y no nos da tiempo de sacarlas pero vamos a hacer voy a hacer una una un programa a la semana para ustedes para el público va a ver un va a ver entrevistas que les parece que si lo hacemos el sábado pero es una sugerencia ver ustedes qué opinan es de la gente del chat y el público que va a ver la repetición se reciben comentarios y sugerencias que les parece si de lunes a viernes investigamos a contactados a sanadores a las personas que saben de estos temas y el día el día sábado lo dedicamos al público del chat a sus preguntas eso puede ser una dinámica todas las dudas que tengan no las hacen saber y si no lo sabemos si no las podemos contestar entre nosotros pues llama llamamos a las personas que saben o los dejamos en el quintero para dar una próxima una pronta respuesta yo digo que este es en estos momentos en méxico y en el mundo hay una serie como de asusto de espanto de pánico porque muchos videntes y muchos profetas piensan que ya van a venir el mega terremoto para méxico y que va a explotar el volcán popocatépetl y lo va y méxico se va a dividir en dos y se van a activar todos los volcanes al mismo tiempo tú que le puedes decir a la gente y a la gente yo le diría que no no entren en pánico no entremos en esta en esa frecuencia ya pasó te digo lo comentaba la vez pasada cuando el huracán catrina era iba a entrar acá por este lado del pacífico y que iba a impactar fuertemente aquí nuestro estado ya se demostró que con cuestión de meditaciones de ponernos elevar nuestra frecuencia no pasó nada al final este yo no sé este quién lo esté haciendo sí porque luego nos algo curioso yo sí te lo voy a comentar así por hay personas que dan el mensaje y luego esconden la mano sí entonces en mientras ya generan el miedo y eso la mayoría de la población lo cree y todo y hay gente que cuando era lo del 2012 mucha gente hasta hace toda la vida sí porque o para llegar el año 2000 también entonces también hay que acordarnos que también en esto también hay mucha trampa no por estar en estos temas podemos decir que somos iluminados que este que se la vamos a comprar a todo el que salga diciendo un mensaje no yo creo que hace como 2018 años en una persona muy importante sí y había dicho que también eso no lo sabía ni él mismo y que nada más el padre no entonces este yo tanto tanta persona que vea en el internet que dan estos mensajes a mí la verdad no me agrada yo no los veo ya sí porque pues no aporta nada nuevo amigo gerardo no este básicamente nada más bajan la el nivel de vibracional de las personas y yo creo que es lo que lo que quiere entonces yo le diría a la mayoría de la población a nuestros hermanos a todos este pues que no no hagamos caso porque si nos mantenemos en esa frecuencia pues de una forma a otra hay cosas que se atraen no entonces no no entremos en esa situación de de pánico si son movimientos siempre de la tierra y que pues no no esté no hay que entrar en pánico y pues decirle esas personas que quedan esos mensajes de catástrofes pues está bien ya sabemos de qué lado trabajan porque si fuera del lado de la luz no creo que no creo que no creo que esos mensajes se den del lado de la luz eso es muy bien beto díaz dice lo que estábamos comentando cuando ocurrirá el próximo sismo en la ciudad de méxico y joli no lo sabemos no lo sabemos no lo sabemos realmente vamos a preguntarle a unos contactados a ver qué nos pueden decir pero yo creo que ni ellos a ver no es un hecho que vivimos en una en un país altamente sísmico sin mando va a pasar no lo sé no lo sé taylor juárez dice si recuerdo lo de la tormenta fue algo sorprendente estamos hablando de los del huracán que estabas diciendo pero muchos pero fíjate que aquí hay una connotación muy importante pero muchos aunque vieron lo que pasó no les importó porque pasó lo que pasó y siguieron ciegos es lo que yo te decía que se les puede decir a esas personas que estás viendo y no ves como decimos aquí en méxico no eso es en cuanto a los fenómenos naturales ahora tú qué opinas te acuerdas que el año pasado lo he estado insistiendo en varios en vivos aquí en televisión hiper dimensional que el huracán de eeuu el segundo huracán de eeuu del año pasado se dice se rumorea que fue inducido que fue provocado por el hombre y tú qué opinas de eso crees que realmente nosotros provocamos esos esos siniestros fenómenos bueno puede haber hasta manejo oscuro no te refieres a esta máquina de mojar o como se llama creo que si no hay como una máquina se ha dicho que se puede hacer temblar y todo eso pues mira en una realidad con igualidad puede haber cosas buenas y cosas malas no pero a dónde le estamos poniendo atención lo regular siempre a las cosas negativas sí y este yo creo que si existe pero es aún así no 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 lo han desarrollado así al 100% nada más que hay que voltear también a lo a lo positivo sí y lo positivo es esto pues el despertar del potencial humano en el universo o sea somos seres con este mucho potencial pero no nos la creemos entonces este tenemos capacidad para para hasta hablar con la madre tierra y revertir ese ese proceso con los elementales con todo eso lo lo podemos hacer porque somos este tenemos mucho potencial pero realmente lo que pasa es que no lo creemos y estamos metidos en las noticias ya no digamos ni en las noticias de la televisión porque yo ya no veo televisión pero a veces veo que hay más noticias negativas aquí en youtube o en el internet mano entonces este pues yo creo que no estamos haciendo no estamos poniendo atención en las cosas verdaderamente positivas en lo bonito y le estamos poniendo atención en lo otro yo creo que si hay personas que quieren ponernos mal estar mal pero si lo permitimos si siempre si mantenemos eso como ahorita el amigo que preguntó que cuando va a ser el próximo temblor pues imagínate está bien es una inquietud humana pero nosotros tenemos que seguir con nuestra vida si desarrollando lo que venimos a desarrollar en esta dimensión y haciendo nuestro trabajo ayudándonos entre nosotros los seres humanos ayudando a los enfermos a peligro a los hermanos animales a los árboles y todo ese despertar a eso se requiere el despertar del potencial humano entonces este pues a dónde estamos volviendo a operar lo más bien yo yo le diría a la gente que no no se conecte con esa situación sí claro que sí y recuerden amigos compañeros que el poder de la mente es infinito así es que el poder del yo soy el poder de la mente hijo le la que mueve montañas y eso es increíble pues gustavo pues me dio mucho gusto saludarte de verdad felicidades por tu congreso las personas que tengan la posibilidad que secan las personas del bajío las personas de guadalajara vayan este congreso a seres de luz y mucho mucha atención les digo voy a crear una dinámica vamos a crear entrevistas de lunes a viernes y los sábados es televisión hiper dimensional abre abre el micrófono para ustedes para el público entonces ya veremos de qué forma este lo estamos lo vamos a hacer gracia la mente es muchas gracias dice si tienes si tienes razón todo lo que hay en internet youtube estamos pendientes de lo negativo y no de lo positivo pues sí caray eso es lo que estábamos comentando no realmente a veces lo que vende más es el pánico el amarillismo no entonces si nosotros decimos ahorita va a ser un lado del papacatepe de dos horas y se va a partir méxico desde colima hasta los tusclas y aquí va a haber un mar y la verdad solamente entraría en pánico y eso bueno por lo menos nosotros no no es nuestra línea porque también no lo sabemos y si lo supiéramos yo creo que me hacemos posiblemente también hagamos un ejercicio de meditación en conjunto para que para que aumente la vibración no sólo de méxico sino del planeta y también empecemos con nosotros mismos pero vamos a seguir con estos programas te comprometo que me eches la mano vamos a traer a la luz así a vicky a balón y secan al contactado alex gonzález lo vamos a traer déjeme ver vamos a ver de qué forma podemos programar las entrevistas pero mientras tanto el día viernes es un hecho va a estar alejandra ribera aquí con nosotros por ahí de las 9 9 y media de la mañana estén pendientes amigos ya es un hecho a el jueves va a venir un investigador muy interesante de perú él dice que tiene evidencias de naves y de contacto playa día no vamos a ver qué nos platica es su verdad hay que escucharlo y nosotros tenemos la mejor opinión no ahora algo muy importante y yo eso es como nuestro estandarte o nuestro len o nuestro eslogan o nuestro lema con nuestra secundaria el simple hecho que no pensemos igual no significa que estamos en contra de alguien todos somos hermanos y al final del camino todos somos uno entonces pueden opinar de lo que sea los que estén a favor pueden opinar los que estén a favor sólo que sin ofensas y también otra cosa o las personas a veces me llegan comentarios no sólo ofendiendo sino con ligas youtube por defecto cuando compartimos una liga nos las hace este no los marca como como spam y es youtube quien lo detiene no nosotros entonces también eso es muy importante amigos algo que quieras agregar gustavo no vamos a agradecerte y ante eso que dices es muy cierto y la primera vez que me hablaste hace algunos meses me decías de todos somos uno híjole pues a mí me que tan cierto es de esta frase muy padre muy bonita y es muy cierto todos somos todos somos uno agradecerte por esta por este espacio sí para este servidor y pues para él el congreso y hablar de estos temas si fue un honor platicar contigo y aquí estamos a la orden y claro que si vamos poco a poquito programando las entrevistas con los expositores al congreso y este viernes pues con alejandra alejandra rivera van a ver qué va a estar muy bonita muy padre la entrevista que le van a hacer por aquí nuestro amigo que darlo gracias también a taylor juarez dice creo que ya igual vamos a tratar de aprender a ver programas positivos y esos de guerra matazón y cosas negativas si vemos que es muy negativo mejor dejarlos y cambiar a este tipo de programas más interesantes muchas muchas gracias a juana a taylor juárez a muchos seguidores ya percas permanentes aquí en televisión y para dimensional muchas gracias por su tiempo y confirmó a otra cosa créanme y las personas que no conocen a rodrigo romo rodrigo romo está en televisión hiper dimensional es un ser muy evolucionado muy claro al igual que alex gonzález y al igual que muchos contactados ayer me dio la primicia y me confirmaron que vamos a tener a rodrigo romo en vivo en televisión hiper dimensional va a estar también vamos a buscar a sexto paz vamos a buscar a otras personas no a todas las personas que saben y nada más nosotros somos el medio no es ese vinco pero bueno gustavo pues muchas gracias hay que irse a trabajar y me dio mucho gusto saludarte y muchas gracias y compárteme tú tu liga de face para ponerlo en la descripción del canal perfecto ahorita te la comparto parte gracias